Hola, soy José el Jovín y bienvenidos a la KGM News Primera noticia, tenemos otro detractor y es el camarógrafo que nos está pidiendo que también agreguemos no solo diseños sino también algo para comunicaciones ahí vamos a ver que sale, suena a buena idea Segunda noticia, buscamos mujeres poderosas La organización Mankey está organizando dentro del espacio de Reboot el evento La Ruta de la Mujer Poderosa chequen si por ahí todavía hay cupos y díganle que van de nuestro partido También en Reboot el próximo martes viene el evento de Jorge Peralta Tu organización puede crear el futuro Va a ser un conversatorio, expo acerca de cultura organizacional y ver pues el tema de innovación, proceso, gestión Bolsa de trabajo Kingdom La gente de Brincala Ahí Mariela Jage, excelente líder Yo te recomiendo que si estás buscando chamba como diseñador editorial Pues les mandes un correito, ahí en la descripción van a estar los datos Aparte también Mariela tiene el proyecto de paradero Donde se ve capacitaciones de Design Thinking con método Lombard Así coaching Así que es un buen lugar para estar rodeado de gente chévere Segunda oferta laboral de este capítulo Manuel Huertas, director de arte en Sabelita Posteó en estos días Que están buscando diseñador Que están realmente haciendo las cosas bastante diferente Sería un buen lugar como para que ganes mucha experiencia alrededor de comunicación Creación de marcas Pulsa Y también si te gusta este formato y de pronto quieres darnos una manito Levantar luces, corretear por ahí, por allá O simplemente ser como que nuestro redactor Y ayudarnos a que acá las claquetas de acá abajo no salgan con fallas ortográficas Estarías bienvenido Mándanos un mensajito Y con eso cerramos las KGM News de hoy Y nos vamos a chacar Chau Lombra y claqueta no está Courto Metro Tling M 않ВО Tromp Más Más Mes Más 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 Mon Más Más Gracias.